La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Ahora, Jesús, les ordeno severamente que no nos digan a nadie que les mandó que al servicio de la comunidad oremos. Lo pedimos, Señor. Padre bueno, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra gratitud. No olvidemos mañana votar por aquel que tenga fe y que defienda la vida. No olvidemos eso. Dejamos que voten los que quieren y los ganan. Amos de finito, queriendo nuestra palabra. Salgamos a votar. Amos de finito, queriendo nuestra palabra. Amos de finito, queriendo nuestra palabra. Amos de finito, queriendo nuestra palabra. ¡Gracias! 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 Es la música, toca el... ¿Cómo se llama? ¡Oscar! ¡El Oscar! ¡Los Leones León! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Traga el voto! serás siempre en mi nena si me gusta vivir bien si como contínate yo puedo darme alto valor no sentes con amor y con un jugador lo que me da en el café no robas más y no me corazón me estás pegando tu entendedor si quieres conformar y no me con razón cajas o pedazos pequenos oí 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 Serás un tremendo en el ámbito de los hombres No lo vas más, mi pobre corazón No lo vas más, mi pobre corazón Es mi pedazo que me dejó Si quiero un poco más, mi pobre corazón Te harás, mi pedazo que me dejó No lo vas más, no lo vas más Mugnán, Mugnán La Volada Mugnán, Mugnán T Elise fais un gigante Estas sonido No lo más te envierten uj… No lo más me dejó Cascón Americano What? No necesitamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está aquí! ¡Mira la sesión! ¡Pabajo! Todo, por favor. Dios mío. ¡Mira la sesión! ¡Mira la sesión! ¡Mira la sesión! ¿Me puedes dar un plato? ¡Nomás dos veces! ¡Para! ¡Sí! ¡Yo me espero! ¡Yo me esperé en nueve meses! —¡Mira la sesión! ¡Mira la sesión! ¡Cuál es la sesión! —¿Cómo te va a bailar? —¡Mira la sesión! —¡Me ven! —Imita la sesión! —¡Me ven! —¡Vamos! —¡Los maruchas! —¡Mira la sesión! —¿Cómo es maruchas? —¿Ah no? —¿Por qué? Te van a multar. A ver si yo era más grande porque me lo ha hecho cansado. A ver si yo era más grande. 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 A ver si yo era más grande.